VIVIR CON MIEDO 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 Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco, comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que, partiendo de la lectura del Evangelio Dominical, intento descubrir claves para una lectura más profunda que nos abra a una espiritualidad más humana. Continuamos con la lectura del Evangelio de Marcos que hoy nos dice esto. Al salir de Jericó, Jesús con sus discípulos y bastante gente encontraron a un mendigo ciego Bartimeo, el hijo de Itimeo, que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús quien pasaba, empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Los que lo acompañaban le inquirrepaban para que se callara, pero él gritaba más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo a los que le acompañaban, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. El hombre soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Jesús sigue caminando hacia Jerusalén. Ha atravesado la ciudad de Jericó y estamos en la última etapa antes de llegar a Jerusalén. En el relato de hoy no hay ninguna enseñanza añadida a los discípulos. El mismo relato es la propia lección. Un hombre ciego se acerca a Jesús y le pide que le cure. Jesús no hace nada. A diferencia de otros milagros que toca los ojos, la lengua, que dice al enfermo algo, en este simplemente le dice que su fe le ha salvado. El hombre recobra la vista y sigue a Jesús hasta Jerusalén. Es un relato completamente simbólico que tiene poco que ver con los que hemos leído en los domingos anteriores. Una vez que Marcos ha dejado claro que el camino hacia el reino es la entrega hasta la muerte, ya no hay lugar para los malentendidos. No tiene sentido mandar callar ni rechazar el título de Mesías. Como suele pasar, en los evangelios todos son símbolos, incluida la ciudad de Jericó. El hombre ciego se encuentra al borde del camino. Bartimeo es el símbolo de la marginación. Está fuera del camino, tirado en la cuneta, sin poder moverse, viendo cómo los demás pasan y dependiendo de ellos, de la limosna. La sociedad había asignado al ciego su papel, pero él no se resigna. Sigue intentando superar su situación a pesar de la oposición de la gente. Llama a Jesús, hijo de David, que es un título equivocado. Jesús lo rechaza en numerosas ocasiones, porque da a entender que es un Mesías que se impondrá por la fuerza de las armas. Pero a Jesús ya no le importa, no le manda callar, sino que se implica vitalmente para sacarle de la situación de ceguera en que vive. Los que acompañan a Jesús le regañan para que se callara. No quieren saber nada de los problemas del ciego. Es como si le dijeran, en la situación en que te encuentras, no tienes derecho a protestar. Aguanta y calla. Este era el sentir del pueblo judío y de la mayoría de los cristianos que seguimos hoy a Jesús, pero no descubrimos la necesidad de emprender un nuevo camino. Una vez más aparece la sutil ironía de San Marcos. Los que seguían a Jesús eran un obstáculo para que el ciego se acercara a él, porque resulta que los más cercanos a Jesús siguen sin ver. Llamadlo, dice Jesús. Jesús valora la situación de distinta manera a la que los a los que le se acompañan. El hombre soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Un ciego debía andar a tientas y con cuidado, pero ahora confía y da el salto, aunque no ve. El manto, que había sido hasta el momento su única protección, se convierte ahora en un estorbo. Todas sus esperanzas están puestas en Jesús. Este es el verdadero milagro que se realiza antes del propio milagro. ¿Qué quieres que haga por ti? Pregunta Jesús. Pero la pregunta no tiene ningún sentido. Pero pretende que el ciego tome conciencia de su situación. ¿Qué va a querer un ciego? La pregunta que le hace Jesús es la misma que el domingo pasado hacía a Santiago y a Juan. ¿Qué quieres que haga por vosotros? La pregunta es idéntica, pero la respuesta es completamente distinta. Los dos hermanos quieren poder sentarse junto a Jesús en su gloria. El ciego, sin embargo, quiere ver para caminar con Jesús. La diferencia no puede ser más abismal. Que pueda haber, responda el hombre. Pero es Jesús quien provoca ese grito. En la Biblia, así como en todas las corrientes espirituales, ver significa la plena comprensión de aquello que es lo importante. Este grito es el centro del relato. Se trata de ver el camino que conduce a Jerusalén para poder seguirlo. Ver el camino del servicio que conduce hacia el reino. Se trata de un ver que es sinónimo de comprensión profunda, de aquel conocer directo, inmediato sentido que aporta certeza a la vez que ilumina toda la realidad. Hay dos maneras de conocer. Una es mental, opera a través de la razón, se mueve entre conceptos y razonamientos, utiliza el análisis y la reflexión y como resultado aumenta nuestra capacidad de entender todo lo que nos rodea referido al mundo físico. Pero hay otro modo de conocer, previo a la razón, que se experimenta como un conocimiento sentido en toda la persona. Se expresa a través de la intuición o conocimiento interno, con tal lucidez e intensidad que la persona tiene la sensación de ver. A diferencia del conocimiento racional que podríamos definir como conocimiento por medio del análisis y la reflexión, este es un conocimiento por identidad. Conocemos algo cuando lo hacemos parte de nosotros, cuando empezamos a ser ese algo. Es un modo de conocer que se nos puede regalar en el momento más inesperado, aunque dotado siempre de una sensación contundente de certeza, es decir, de visión. Quien lo experimenta, aunque luego no pueda encontrar palabras para expresarlo adecuadamente, sabe que es verdad. Pero aun siendo regalo, ya que es inalcanzable por la mente, es posible es favorecer su emergencia. Si el conocimiento mental se estimula por medio del razonamiento, este otro modo de conocer requiere el silencio de la mente. En la práctica de ese silencio, al ejercitarnos en suspender el pensamiento, se están poniendo, se están poniendo las condiciones para que la intuición pueda hablarnos. Todo lo demás nacerá de aquí. El primer motor de nuestra existencia, como en el caso del ciego, es querer ver. De ahí la respuesta de Jesús. Anda. Porque el objetivo final no es la visión, sino el seguimiento. Una lección para los discípulos que no terminan de ver. Tu fe te ha curado. Una vez más Jesús pone de manifiesto que la fe, como confianza, es la que libera. Sólo Él ve a Jesús. Sólo Él le sigue por el camino que lleva a la entrega total en la cruz. Marcos deja bien claro que una respuesta auténtica a la llamada de Jesús será siempre cosa de minorías. La multitud que seguía a Jesús sigue ciega. Todos estos domingos venimos viendo la falta total de comprensión que los discípulos tenían. Ni habían siquiera atisbado lo que Jesús les viene proponiendo una y otra vez. Sólo después de la experiencia pascual, ven a Jesús y le siguen. Y lo seguía por el camino. El ciego una vez que vio a Jesús le sigue en el camino hacia Jerusalén. Antes estaba al borde, es decir, fuera del camino. Así en este texto, el relato de una ceguera material es el soporte de un mensaje teológico. Jesús es capaz de iluminar el corazón de los hombres que están ciegos. Los discípulos han demostrado una y otra vez su ceguera, mientras que un hombre ciego tirado al borde del camino ve. El hombre, antes de ver, esperaba al falso Mesías davídico, al hijo de David. Después descubre al auténtico Jesús, que va hacia la entrega total en la cruz y le sigue sin pensárselo dos veces. Ya en la primera lectura de Jeremías, que escucharemos también en la Eucaristía, encontramos el mismo mensaje. Dice, Dios salva un resto de su pueblo, no salva a los poderosos ni a los sabios ni a los perfectos, sino a los ciegos, cojos, preñadas y paridas, es decir, a los más débiles, a los que aparentemente no pueden andar siguiéndolo. No es el ciego el que está hundido en la miseria. La verdadera miseria está en los que mandan callar al ciego. Algo que repetimos todos los días. Que se callen los miserables, que eliminen los mendigos de las calles, que devuelvan a los inmigrantes a sus países, porque no nos dejan vivir en paz. Ignorar la miseria que hay a nuestro alrededor es la única manera de vivir tranquilos. Pero eso es estar ciegos, ya que no vemos en ellos el rostro de Dios y no hemos descubierto el camino de Jesús, el que acerca de verdad a Dios. La evolución de las especies nos parece mostrar que la vida ha sido despiadada con los más débiles. Pero el Evangelio establece un cambio sustancial en esa marcha. Jesús trastoca esa escala de valores que aún prevalece en nuestra sociedad. Incluso las religiones daban por supuesto que Dios rechazaba al que nacía con alguna discapacidad, al enfermo, al que no se ajusta a nuestros cánones de moralidad. Los consideraba impuros, pecadores. Muchas veces parecemos incapaces de descubrir el valor de un ser humano a pesar de sus limitaciones. La esencia de lo humano no está en la perfección, sino en la misma persona. La actitud de Jesús fue un escándalo para los judíos de su tiempo y sigue siéndolo para nosotros hoy. Jesús no solo se acercó a los ciegos cojos y tullidos, también se acercó a los pecadores públicos, a las prostitutas, a las adúlteras. Nosotros seguimos creyendo que los pecadores son también rechazados por Dios. Pero la cruda realidad es que nos preceden en el reino. Qué difícil es para nuestra racionalidad aceptar esta verdad. La escala de valores que nos propone el Evangelio no solo es distinta, sino radicalmente opuesta a la que los humanos manejamos todavía hoy. Entendemos al revés el Evangelio cuando pensamos, qué grande es Dios, que de una persona despreciable ha hecho a una persona respetable. Pero realmente el Evangelio dice lo contrario. Esa persona ciega, coja, manca, sorda, pobre, andrajosa, marginada, pecadora, esa que consideramos un desecho humano, es preciosa para Dios en sí misma. Y por lo tanto es preciosa para Jesús. A nosotros nos queda aún mucho por andar para ver de verdad. La mística de los discípulos de Jesús ha de ser una mística de ojos abiertos. El cultivo de nuestra espiritualidad es el mejor antídoto contra la ceguera. Frente al individualismo, el hedonismo consumista y burgués, la experiencia de Dios es una continua invitación a ponernos comunitaria y solidariamente a los pies de todos los crucificados, al lado de todos los ciegos y mantener fijos los ojos en el Dios del que brota la vida. Hemos de beber en la experiencia de un Dios que invita a bucear en las entrañas de lo real. Se trata de una espiritualidad encarnada que ora desde las víctimas, a quienes vemos, oímos, conocemos, con las que caminamos en solidaridad con ellas. Una mística que se traduce en la vivencia comunitaria de la fe, integrando fe y vida, contemplación y militancia, radicalidad y ternura, pasión por la justicia y cultivo del cuidado. Para terminar, leo otra reflexión del jesuista Juan Masiá en su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se titula Nieve, luna, flores. Nieve, blancura de verdad. Luna, ciclos de naturaleza. Flores, rostro de paz. Tríptico de identificación con el todo de la vida. La naturaleza se manifiesta como capacidad de dar a luz formas siempre nuevas. El movimiento imperceptible del conjunto del universo va dando a luz en cada momento milagros de novedad. Una planta está creciendo a cada instante, pero no percibimos ese dinamismo. Al cabo de unos días nos percatamos de que ha florecido. Es algo que ha ocurrido lenta, callada y cotidianamente. En japonés se expresa la naturaleza con el triple compuesto. Nieve, luna, flores. Los copos de nieve realzan las formas que cubren desde el seto del jardín hasta los cubos de basura. Símbolo, símbolo de lo cotidiano embellecido. La luna con sus fases sugiere acompasarnos a la lentitud de un movimiento natural incontrolable. Las flores, encanto y fugacidad invitan a callar y sonreír ante la maravilla en la fugacidad. La nieve anticipa la primavera que se está gestando bajo su panto blanco. La luna creciente anuncia el resplandor de la luna llena. Los brotes preludian el gozo del florecer, un prodigio de creatividad. En la mente brota la lucidez de la iluminación. En el corazón, la gratuidad confiada que se deja llevar por la vida de la vida. Daos cuenta de cómo crecen los lirios del campo que ni trabajan ni hilan, nos dice Jesús. Termino así el programa de hoy deseando a todos que tengan un buen domingo y una feliz semana. Gracias a José Antonio Banegas que está al control del sonido y edición del programa. Y a Antonio Cabrera por el montaje de vídeo. Os dejo con otra bonita canción de Salome Azricivita. Cegueras. Salome Azricivita. Salome Azricivita. Si dejo que toques mis ojos cegados, si dejo que hablas, desvanes cerrados. Si dejo que habrá tres bañes cerrados Con barro y caricias se curan los daños Que el barro restaura nuestro propio barro Mientras las caricias van iluminando Caminos oscuros que vamos andando Soy yo aquel que era ciego Soy yo pero ahora ya veo Me tendiste la mano porque estaba enfermo Y sentí que tu amor me sanaba de nuevo Sentí que tu amor me sanaba de nuevo Soy yo aquel que era ciego Soy yo pero ahora ya creo Que todos lo vean y puedan creerlo No existen cegueras si el amor vence al miedo No existen cegueras si el amor vence al miedo De miedos ya de luz se llenan mis huevos De pasos pequeños que no llegan lejos Porque soy yo mismo quien siente que es ciego Aunque el corazón sepa mirar por completo Enciende mi vida, enséñame a comprender Que es más ciego el que mira Pero no quiere ver Que solo el corazón Puede guiarme a través De temores que ciegan y no dejan de ser Soy yo aquel que era ciego Soy yo pero ahora ya veo Me tendiste la mano porque estaba enfermo Y sentí que tu amor me sanaba de nuevo Sentí que tu amor me sanaba de nuevo Que todos lo vean y puedan creerlo No existen cegueras si el amor vence al miedo No existen cegueras si el amor vence al miedo Soy yo aquel que era ciego Soy yo pero ahora ya creo No existen cegueras si el amor vence al miedo No existen cegueras si el amor vence al miedo Y así es que mi madre